Hola amigos, soy Bernardo Méndez y bienvenidos a donde la fiesta nunca termina, Fortnite del día de hoy, vamos a abrir a Skull Trooper que está fantástico Este skin de la línea de Fortnite de Jazz Wars está increíble, 3 3 cuartos, 19 puntos de articulación y pues vamos a abrirlo Aquí está la caja, aquí está el personaje y como pueden ver esta es la serie 2 que ya está disponible en tienda, en todas las tiendas del país Y Skull Trooper, la mayoría de los skins de Fortnite están basados en algo y este es muy muy obvio porque obviamente está basado en el Karate Kid Cuando se disfrazan en la fiesta de Halloween, que se disfrazan de estos esqueletos, bueno justamente está basado el Skull Trooper en los personajes del Karate Kid Mueven lo que son los brazos para arriba para abajo, están muy bien, muy duros, es obviamente los codos a todos lados, los puños, si es lo que es el pecho, lo que es la cintura Lo que son obviamente los muslos, doble articulación en la rodilla, los pies arriba y abajo y obviamente la cabeza sube, baja y a la derecha y a la izquierda 19 puntos de articulación que tiene esta figura y lo más importante es el trabajo de escultura Como pueden ver tiene muy 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 buen trabajo de escultura y además la pintura, la pintura está fantástica Aún que sea un traje básico de esqueleto, está súper padre, está súper bien hecho porque tienen, aquí le pusieron este detalle en azul Que pudieron no haberselo puesto, lo hubieran puesto blanco o no ponérselo, como lo que pasa en otras líneas Y algo que está súper padre también es que viene con su material de construcción Este tiene un pequeño pivote con el cual puedes poner a las figuras en una posición Y lo más interesante es su pico, que obviamente su pico es una guadaña Pues vamos a ponerle aquí y algo que está increíble que también no les había mencionado Es que bueno cuando le pones las armas no te da miedo de que le vayas a romper un dedo porque son suaves Así y entonces si no te da miedo de que le vayas a romper un dedo al ponerle las armas Si te gusta la animación foto a foto puedes ponerlos a bailar O además si te gustan tener a tus personajes en una pose dinámica y que se mantenga ahí Y eso está súper padre, me encanta esta línea de Jazzwares de Fortnite Y aquí lo estamos poniendo con estos demás personajes como Battlehound que es uno de mis favoritos Que además tiene el casco, se lo puedes quitar Y bueno ves al personaje adentro, está increíble, tiene su pico edición especial Y recuerden que hay armas edición especial de Fortnite Como las comunes, las raras, las épicas, las legendarias Aquí están y estas donde aparecen en los sets que están por allá En la Java que está por acá, que esta tiene 23 accesorios Vienen armas, vienen personajes, vienen mochilas y otro tipo de cosas Además en los cofres donde viene un accesorio de construcción Y además vienen armas ediciones especiales y legendarias Para que tengas tu colección de Fortnite Ya está disponible en todas las tiendas y están bien padres Y después vamos a abrir los demás Así que no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables Yo soy Leonardo Mández y nos vemos en la próxima Bye Bye